Bueno, gracias por venir, che. Buenas noches. Nosotros somos la Olao Kusai. No nos faltó ningún integrante, no. Somos nosotros dos, no más. Así que, ¿qué pasó? Esperemos que pasen un grato momento. Esperemos que pasen un grato momento. Confuse su silencio desonación. Que entre los ojos tiene dolor. En la mano del detector. Hoy finge la forma de dar y hacer, confuso instinto depredador Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre Extraña forma de festejar, bajo el brillo desolación Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Miraba en el cielo sobre el sillón, desnuda siempre sin molestar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo dices tú? Voz, voz mía por ahí. Para Iván, por favor. Ah, bueno, la vaga tocó como quiso. Esto no lo deberían saber. Pero creo que tenía la guitarra afinada de otra forma. Bueno, una versión. No te vas a enojar. No te vas a ir de la banda. Si no, me quedo sin batero. Vamos, pues. Bueno, esta es la única parte en la que yo tengo que hacer eso. Ya no lo vuelvo a hacer más. Bueno, tema nuevo. Este está buenísimo. Si se copan a moverse, que se transmita la energía, está bueno. Vamos. Gracias por ver el video 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 Como el musquito en la piedra Se va enredando, enredando Como en el muro la hiela Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Sí, sí, sí Y como casi siempre digo, ahí pasó la violeta Con su extensa letra, pero no importa Hacemos el esfuerzo de cantarla igual Porque es linda, de todas formas Este, Iván Mateo Hay muchísima gente trabajando Y que trabajó, y que está trabajando Y va a seguir trabajando A los chicos de Radiorama Que nos están transmitiendo Vía streaming Los técnicos del Depart David, Juan Carlos Allá arriba en las luces Los chicos que están afuera en el stand Que han venido a traer sus cosas Para compartir, para mostrar Para vender Las bandas John Moya por gestionar Este hermosísimo festival Estuvieron los chicos de Windows La Ola Okusai Viene año sabático Y año permanente El mañana sigue esto Cuatro bandas más Así que no te lo podés perder Está buenísimo Y bueno Vamos con la cobra Por favor, mirá lo que hace esa camisa Mirá lo que hace esa remera Se merece un aplauso Que no se hagan los tímidos ahora Este tema Para los que no Para los que no lo han escuchado Tiene video Un hermosísimo video también Grabado en esta tierra La Cuyana Mendozina Mejor dicho San Carlos Valle de Uco Y bueno Iván Sale con poca ropa Búsquenlo Está buenísimo el video Está muy bueno Pueden escucharlo Como así cualquier canción de la ola Tenemos miles de canciones Pero hemos subido un par nada más En YouTube En Spotify Afuera vendemos discos 50 pesos Se pueden llevar júbilo Officiality Así que bueno Gracias por sumarse Aplausos 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 Me persigue Bilal Aplausos Me persigue Tu mirada Aplausos Y mis miedos Me asfixiar ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus marcas? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias y sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias? ¿Cómo cambió las palabras, sus historias y sus historias? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vamos con uno Con un retro Para la ola obviamente Porque si no la conociste La canción va a ser nueva para vos Este Vidrios Quería saber si estaba listo Bye Bye Quiero ver el silencio tacón De tu mirada Rober los vidrios del sol Porque me engañas Quiero volver a nacer Sin tantos miedos Quiero volverte a ver Y ser más sinceros Que la última vez Que los cruzó Esta suerte Un vaso lleno Sobre mi mesa Dijo que se pudra Toda esa historia Para encontrarme otra vez En un cruce único Ahí está Y es que A mí Siempre me falto Toda tu fuerza Para quererte mejor Un horizonte Un horizonte Que me sonríe Se hace más lejano Con mis errores Y por última vez Y por última vez Pero un encuentro único Llega la suerte Y es que A mí Siempre me falto Tener un poco más Un poco más Un poco más de suerte Para quererte mejor Y no ser engañada Por los vidrios La belleza y el sol Y es que A mí Tu suerte Siempre te dio Un horizonte Ahora sí nos vamos Muchísimas gracias Por venir Nos vamos con un encuentro Posta No pidan otra Después Porque tengo un cablerío Acá Esto es más o menos Matrix ¿Viste cuando se saca El cable de acá atrás? O es muy viejo Lo que estoy diciendo Gracias por venir Iván Mateo Ana Gessovic La Ola Okusai Siguen los chicos De Daño Permanente Siguen Año Sabático Perdón Siguen Año Sabático Después de Daño Permanente Y después de que Nosotros toquemos Hay un pequeño Recredito 20 minutos Un break Y seguimos Así que Nada Salgan Tomen algo Compren algo Gasten plata Y vuelven Y seguimos con la música Gracias A todos los auspiciantes También Perdón Me estaba olvidando Zona Música Instituto de la Sanidad Long Play El Garage del Abuelo Pero en realidad También me estoy olvidando No me estoy olvidando Nomás que no me acuerdo Los nombres Todos los chicos que están afuera Así que Gracias Juan Pablo Juan Pablo En el Lutier Juan Pablo Aveni También que se ha Encargado de organizar Todo eso Muy bien Juan Pablo Vamos Gracias Hasta la próxima Encuentros Nos vimos ¡Gracias! 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 Enredarás tus pies para poder correr y escapar de este Dios Las piedras contarán lo que ayer pasó en alguna lengua muerta Y nadarás más Tu voz se extenderá en lo corto del tiempo en calle nunca descascada Un, dos, tres, un, dos, tres, marca el corazón que va juntando con la tierra Y nadarás Enredarás tu voz Te miro desde atrás, escribiendo versos El tiempo perderá su forma circular Mientras salto a tus planos Dos, tres, un, dos, tres, marca el corazón Que va mudando con la tierra Y nadarás Cruzando las vidas Te miro desde atrás Escribiendo versos El tiempo perderá su forma circular Mientras salto a tu encuentro Mientras salto a tu encuentro No, de verdad que ahora es el recreo No le estábamos mintiendo Pero de verdad Vamos con la palabra No, no, tener, tenemos El tema es que Uno más nada más Creo que la voy a tocar bien Creo Sí No, no, tener, tenemos Lo más nada más Esperando que el tiempo tome mi gana Desafiando los espejos de mi ser Y respiro por primera vez el aire Que libera mi alma y mi perna No te confundas si el silencio no modifica Lo que estoy pensando La verdad sobre las cosas y sus mentiras La palabra que al decirla destina la boca Viento del monte Liberen con cantos el alma Brisa del monte De buen beber Respiró por primera vez el aire Que libera mi alma y mi perna Te confundas si el silencio no modifica Lo que estoy pensando No te confundas si el silencio no modifica 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 Gracias.